¿Qué onda amigos? El día de hoy te traigo la continuación de A Partir de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad, desde su capítulo 76. Pero antes de comenzar, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Bueno, vamos a leer A Partir de Hoy Trabajaré como el Señor de la Ciudad, el 76. Come maestro, es hora de ocuparse de los negocios. Sí, sí, haré mi trabajo. ¿Por qué no habrá tocado cuando entró? Eli, ¿necesitas algo más? No, no tengo intención de hacer nada por usted, joven maestro. Oye, hay tantos archivos que no podría terminar los de esta noche. Ojalá tuviera una secretaria inteligente que me ayudara. En ese caso, ayudaré al joven maestro, gracias a mí. Muy bien, muy bien. Le diré a Nicole que haga tus huevos de vueltas favoritos con tomates en un minuto. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿En agricultura o en asuntos internos? La parte comercial, ¿no es así? No me subestimes, solía ayudar a mi padre en esto. Ayudé a mi padre con los dueños del negocio. ¿Los hombres bestia también hacen negocios? Sí, algo así. ¿Qué? Como mi maestro, sobre esta orden de limitar las compras... Eso se publicó antes de ir a la ciudad de Backpong. ¿Por qué? No, solo se me ocurrió que había muchos comerciantes de otros lugares con nosotros esta vez. La naturaleza de los hombres de negocios es comprar barato y vender caro. La mercancía barata que vendemos en los grandes mercados atraerá a muchos comerciantes hacia nosotros. Evitará que nuestras mercancías se acumulen y no se vendan. Pero entonces, nuestro consumo diario se verá definitivamente afectado. Aunque las restricciones actuales garantizan que nuestros ciudadanos tengan suficientes bienes de consumo, también limitará nuestro propio atractivo para los empresarios de afuera. Si no vienen más comerciantes de la ciudad de Xi'an, pronto tendremos más ofertas que demanda, lo que será malo para nosotros a largo plazo. Ya veo. El y no era rival para mí ni los demás en la batalla, pero tenía un talento para los asuntos internos que superaba con creces a los demás. Pero las familias de comerciantes corrientes no están en este nivel. ¿Qué harías tú en mi lugar? Bueno, si fuera yo, la orden de limitación no puede ser levantada por ahora, pero podríamos... Quiero conocer al señor de la ciudad. Tenemos grandes asuntos que discutir con él. Joven maestro, hay un grupo de mercaderes de afuera que quieren verlo. Estos empresarios son unos tontos, ¿no? ¿Y cuándo dices que vienen? No, claramente vienen gracias a esa limitación. ¿Y mis huevos fritos? ¿Ya están para comer? Ahora no es el momento para hablar de comida. No te preocupes, lo tengo todo controlado. Dile a esos comerciantes que estaré en el edificio Xiuxiao cuando abra mañana. Entonces hablaremos del gran mercado. ¿Cuándo abra en el edificio Xiuxiao? Es el edificio Xiuxiao donde se encuentran todos los manjares del mundo, como dijo el señor de la ciudad. Bueno, iré a verlo, tal vez incluso vea de cerca al señor de la ciudad. He oído que el señor de la ciudad se reunirá con los comerciantes en el edificio Xiuxiao mañana. Y algunos de los grandes comerciantes ya han recibido invitaciones. Todos los comerciantes que no recibieron están compitiendo por las invitaciones restantes en la oficina del señor de la ciudad. Parece que todo se ha aumentado a cinco monedas de plata. ¿Cinco monedas de plata? Dios mío, si eso costara un bollo, no podía comerlo durante años. He oído que los participantes pueden atender los derechos de suministro de bienes. Me pregunto, ¿quién será el afortunado? Esto será algo bueno y casi me lo pierdo. Disculpe, ¿usted es el señor Zoro? Así es. Soy Nicole, la encargada principal de la ciudad de Xi'an. El joven maestro te invita a un baquete en el edificio Xiuxiao mañana. Aquí tienes tu invitación. Sí, muchas gracias. ¿La invitación que cuesta cinco monedas de plata? Por favor, asegúrese de llegar a tiempo mañana. ¡Señorita Nicole! Por aquí, señorita Nicole. Señorita Nicole, será un placer. Ciudad de Xi'an, edificio Xiuxiao. ¡Wow! Esto es tan... tan lujoso. Bueno, puedes pedir lo que quieras. La carne, la quiero todo. ¿Por qué no siento mi estómago lleno? Este plato se ve delicioso. Huele tan bien. Este plato se ve delicioso. Los verdaderos manjares se esconden en el palacio del señor de la ciudad. Para aquellos que tengan invitaciones, por favor, síganme a la habitación del segundo piso. No, vaya. Por favor, esperen, caballeros. El señor de la ciudad estará con ustedes en breve. Los cubiertos, las copas de vino, es hermoso. Igualmente, el tejido de esta silla es tan suave al tacto también. Consentrados en estar tranquilos. Caballeros, lo sé. Todos estamos aquí hoy por diferentes razones. Algunos están aquí por los rumoreados derechos de suministro y algunos tienen otros asuntos que discutir. Pero la mayoría de ustedes deberían estar aquí para pedirle al señor de la ciudad que levante sus limitaciones, ¿verdad? Así es. Si no, ¿por qué estaríamos aquí? En ese caso, tengo un plan y me preguntaba si quieren unirse a mí. Cuéntanos de qué se trata. Hasta más tarde, cuando llegue el señor de la ciudad. Mientras no se levanten las limitaciones, no tendremos suerte. ¿Estás seguro? Es un noble y no sería bueno ir contra un noble. Sí, ajá, entiendo. Pero no quiero perder mi vida haciendo los negocios. No tengan miedo. Si un noble quiere desarrollar su ciudad, no puede hacernos nada a los comerciantes. No hay nada que temer mientras estemos en el mismo bando. ¿Lo son, cierto? Sí, no aceptaremos nada de lo que diga el señor si no se levanta el orden de compras. Sí. Con esta cosa, realmente, ¿podemos escuchar las otras habitaciones? Por supuesto. ¿Cuándo he dicho algo que no puede hacer? El sonido es una onda y si se puede recoger, podrás escucharla. Se vuelven especialmente convenientes. Eli, elige a alguien para usar el sistema de inteligencia después de... Eli, elige a alguien para usar el sistema de inteligencia después. A partir de ahora, estos serán los oídos de nuestra ciudad. Acuérdate de elegir a alguien de confianza y preferiblemente con buena memoria. Unas cuatro o cinco personas. Eli? Lo sé. Esto es indignante. El joven maestro es tan bueno. ¿Cómo se atreven a conspirar contra él? Baja la voz. Podrían oírte también. Lo siento, joven maestro. Es que ellos son demasiados. Está bien. Deja que se diviertan un rato. De todos modos, frente a nosotros, no tienen ningún derecho a negarse. Eres muy sabio, joven maestro. Vamos, Eli. Aplástalos. Déjamelo a mí. Disculpen la demora. Señor de la ciudad. No sean tan educados. Por favor, tomen asiento. Los he invitado aquí hoy por dos razones principales. Está a la apertura de mi restaurante. Me gustaría pedirles a todos que prueben la comida de aquí. Eli? Fufu. Esto. Mi señor, por favor, disfrute de su comida. Vamos, pruébenlo. No sabe bien. No se parece en nada a la cocina de Nicole. No sé si es suficiente para mantener a Ray y a los comerciantes. Mío, es todo mío. ¿Cuántos muslos de pollo te has comido? Es tan bueno que es incluso mejor que la cocina de Wong Do. Deberíamos enseñarles a los cocineros de Pacotilla del Reino. La comida de aquí. ¿Por qué serán tan arrogantes? Ni una palabra más. Quiero comer aquí todos los días. Bueno, tal vez lo estaba pensando demasiado. Eli, por favor, dile a alguien que traiga algunos cuchillos y tenedores. Sigue siendo muy poco higiénico. Usa las manos directamente. Entiendo, maestro. Señor, todos hemos comido la comida del restaurante Xu Xiao. Puedo garantizar que no hay ningún otro restaurante en el reino que haga comida tan buena como el restaurante Xu Xiao. Pero usted dijo que había dos cosas, maestro. Me preguntamos si la segunda es. Aquí vamos. Naturalmente, se trata de las grandes restricciones del mercado que todos estaban esperando. Señor de la ciudad. Pero yo no estoy a cargo del gran mercado. Eso lo administra mi secretaria. La señorita Eli está conmigo. Pueden hablar con ella si tienen alguna sugerencia. ¿Una chica bestia? ¿La chica bestia está a cargo de las negociaciones? ¿Qué quiere decir el señor Liu Feng con esto? ¿Qué? ¿Me menospreces por ser de otra raza? Ordenaré que nunca levanten la orden de compras. No, no es así. Señorita Eli, le pedimos amablemente que retire las limitaciones. ¿Por qué debería hacerlo? Porque nuestro poder económico es mucho más alto que el de los plebeyos. Si compramos más, el señor de la ciudad ganará más. Hay un viejo refrán que dice, la única manera de ganar el dinero es que todo el mundo gane dinero, ¿verdad? Sí, eso es. Es cierto que todo el mundo gana dinero, pero me parece que todos ustedes están tratando a mi joven maestro como un tonto. Señorita Eli está diciendo... La venta en el mercado es un beneficio para el hombre común. Es por eso que el precio es tan bajo. Pero estás haciendo subir los precios y destruyendo el mercado. Es bueno que el joven maestro no haya ordenado que te arresten. Y todavía, ¿quieres que retiremos las limitaciones? Señorita Eli, no sea tan ruda. Solo queremos trabajar con el señor Liu Feng. ¿No los crees? ¿Trabajar con él? A mi amo le gusta trabajar con comerciantes, pero no con comerciantes pequeños. Son de mente cerrada y tienen poca capacidad. No es fácil trabajar con ellos. La señorita Eli tiene toda la razón. Puede estar segura de que ninguno de nosotros es un comerciante pequeño. Señorita Eli, pagué 10 monedas de plata por la invitación del señor Liu Feng. ¿Puede un comerciante pequeño pagar 10 monedas de plata? Sí, pero sigo pensando que eres un comerciante pequeño. Señorita Eli, ¿qué quiere decir con eso? No me malinterpreten. No es nada personal. Me refiero a todos los invitados en esta sala. Comparado con mi joven maestro, solo son comerciantes pequeños. Demasiado pequeños. ¿Dónde cam tú? Sigo siendo muy inútil. Villa, tomemos un descanso y comamos algo antes de seguir. No, no, todavía puedo seguir. No quiero causarle más problemas a todos. Lo siento mucho, pero será mejor que coma algo. Toma, come esto con algo de pescado seco. ¿Qué es esto? El joven maestro dice que se llama galleta comprimida. Te llenará un poco. Lo malo es que no sabe bien. Es mejor con pescado seco. El joven maestro es genial. Tiene tantas cosas increíbles. Por supuesto, el joven maestro es genial. Mina, ¿puedo hacerte una pregunta? Dime. ¿Crees que el joven maestro se casaría con una mujer bestia? No. ¿De qué estás hablando? Ah, lo siento. Es que cuando ayer los vi a ti y al maestro haciendo eso, no pude evitar pensarlo. No lo haría. ¿Qué? El maestro dijo que algún día se casaría con una mujer bestia. ¿De verdad? El joven maestro puede ser agradable, pero es un noble después de todo. Si un noble humano se casa con una mujer bestia, será ridiculizado. Yo salí a pensar lo mismo y estuve triste por ello durante un tiempo. Pero el joven maestro me dijo entonces... ¿Qué tiene de malo una mujer bestia? Solo quiere casarse con una. En ese momento, pensé que el joven maestro solo bromeaba y no me lo tomé en serio. Y hasta este momento, todas las promesas que el joven maestro ha hecho, nunca las ha incumplido. Ya sea por los darones a caballo, la prosperidad de la ciudad de Xinjiang o la aceptación de los hombres bestia. Todo lo que era imposible ante los ojos de los demás, el joven maestro lo ha hecho posible. Entonces, estoy segura de que el joven maestro podrá casarse conmigo. Ah, yo no dije nada. ¿Por qué estábamos hablando de esto? Está bien, está bien. Será un secreto entre las dos. No se lo diré a nadie. Capitán, creo que nos han olvidado. Es suficiente, te van a ver. ¿Qué más quieres? Cállate, termina rápido tu comida. ¿Por qué estoy comiendo limón? Señorita Ellie, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Solo les digo la verdad a todos ustedes. Sé que cada uno de ustedes ahora mismo tiene al menos 30 monedas de oro en su billetera. También tienes 5 o 6 esposas. Cada comida que compres es cara. Pero, ¿sabes cuánto cuesta esta placa de coles? ¿Cuánto puede llegar a costar una placa de coles? Esta placa son todos los tallos más jóvenes tomados de las coles. Un costo de 65 monedas. ¿De qué? El precio del plato de carne frita es de 380 monedas. El plato de pescado es de 70 monedas. Y con ese plato de cerdo son todos los platos más caros del edificio Tiu Tiu. ¿Qué? Me cambiaron de nombre. Este gusto es porque hay tales gastos como ese. ¿Tantas monedas como esa por una sola comida? ¿Sabe que algunos de ustedes gastaron 10 monedas de plata para obtener la tarjeta de invitación? Y puede ver que ha pagado el costo más alto que haya visto. Pero todavía no sabe que 10 monedas de plata es solo para entrar y tener una placa de coles. Esta es la comida diaria de mi maestro y yo. Entonces, con tu pobre poder aún así, ¿todavía quieres cooperar con mi maestro? ¿No te debes a decir que tienes negocios grandes? Me hace reír hasta la muerte. Esto, tú, ha llegado al final. Entendido. Maestro Liu Feng, señorita Eli, tal vez realmente seamos pequeños hombres de negocios. Pero si cooperamos juntos, todavía podemos traer muchos beneficios para la ciudad de Xinjiang, ¿verdad? Es más, si podemos traer el eslogan de la ciudad de Xinjiang al mundo, entonces la cantidad de comerciantes que van a venir a la ciudad será mayor y mayor. Eventualmente el maestro y usted, señorita, pueden obtener ventajas, ¿no? Bueno, señorita, sé que al maestro y a usted realmente le importa la vida de las personas ordinarias en la ciudad, pero si no hay comercio en la ciudad de Xinjiang, no es bueno. De hecho, voy a decirte esto. Sobre el comercio, nuestro maestro ya ha conseguido un plan. Que haremos un equipo de comerciantes que llevará los productos de la ciudad de Xinjiang a otras áreas para vender. Creo que si lo hacemos, el maestro puede ganar mucho más dinero. ¿Qué? Maestro, por favor, no haga eso. Si tiene alguna solicitud, dígalo, pero, por favor, nunca construya este equipo. Por favor, maestro, por favor, piense de nuevo. Todos tenemos una oportunidad de ganar en nuestra vida. Ahora no puedo creer que todo sería así. Si realmente hacen eso, no podremos ganar incluso una boneda. Excelente, esta es solo mi idea. Puede ser que mi encantadora secretaria tenga otro plan mejor. ¿Cuál es su plan, señorita Ellie? Siempre que no construyas el equipo de comerciantes, aunque no quieras retirar la sanción, todavía te apoyaremos. Muy simple, cobrando tarifa. ¿Tarifa? ¿Qué es tarifa? ¿Cómo puede ser comercializado? Si compras bienes en la ciudad de Xinjiang, no cobraremos tarifas. Pero si quieres entregar esos bienes cuya cantidad es más que la permitida, en alguna parte fuera de la ciudad de Xinjiang tenemos que cobrar la tarifa. Además, cuantos más productos entregas, más tarifas tienes que pagar. Esto, pero si recoges la tarifa, nuestros beneficios serán reducidos mucho. Piénselo bien. La tarifa se basa en principios razonables. Los productos de la ciudad de Xinjiang tienen un coste muy bajo. Incluyendo la tarifa, todavía puedes ganar mucho dinero. Pero, qué asombroso. Esta tarifa no solo ayuda a aumentar los precios comerciales, a los comerciantes también les permite almacenar una gran cantidad de bienes. No habrá malos defectos para los residentes. No solo mantienen el consumismo, también ofrecen a los comerciantes una oportunidad de hacer su negocio regularmente. Y eventualmente la tarifa ayuda a aumentar el impuesto para el gobierno. Bueno, se puede decir que es matar a dos pájaros y un tiro. ¡Qué genialidad! Si todavía no están de acuerdo con esta idea, entonces la única manera es crear el equipo de comerciantes. No, no, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que nuestra oferta se ha aceptado pacíficamente. Fue impresionante, lo hice, realmente lo hice. Maestro vio eso, los engañé y entraron en pánico. Lo vi todo, gracias. No hay problema, es solo un pequeño problema, no hay nada que Ellie no pueda hacer. Sí, sí. Maestro, espera. Soy Zoro, un comerciante de la ciudad Wong Doh, y quiero discutir algo con usted. ¿Qué? No perderá su precioso tiempo. No, ustedes, qué suerte, también quiero hacer un negocio. ¿Qué? Sígueme. Gracias, maestro. Ciudad de Backpong. Guau, este transporte se mueve tan rápido. Va a toda velocidad y no se agita en absoluto. Impresionante. Por supuesto, este carro está especialmente equipado con el equipo antichoque. Hay solo un carro especial en este mundo y que pertenece a nuestro maestro. ¿Equipo antichoque? Es decir... Como esperaba del maestro Liu Feng, hay muchas cosas buenas en la ciudad de Backpong. Como es sabido, el señor Zoro es un gran empresario que conecta países de norte y de sur. Estas cosas buenas son la única razón de su aparición aquí, ¿verdad? Tienes toda la razón, maestro. Tienes un gran hombre con un excelente conocimiento. Por supuesto que quiero cooperar contigo. Bueno, entonces, ¿tienes un negocio y quieres discutir conmigo? ¿Eso es todo? Lo sabrás en unos minutos más tarde. Fábrica Tang Nam. Maestro, llegamos a la fábrica. Guau, qué gran edificio. ¿Qué? No es un edificio, es una fábrica. Señor Zoro, por aquí, por favor. Sí. Señor Zoro, esto es lo que quiero discutir con ustedes. Papá, mira, hay muchas telas aquí. Meli, ¿cuántos rollos de tela hay? Actualmente hay 400 rollos de nivel extremadamente bajo y otros 200 rollos de nivel bajo. Unos 20 rollos de nivel medio. Guau, ¿tanto? ¿Cuál es la producción actual del día? Para la tela de nivel extremadamente bajo, una media de 40 rollos y 20 rollos y... Un metro de tela, son 30 monedas de cobre. Un rollo tiene unos 30 metros al día. Podemos producir 60 rollos. Los ingresos diarios son de 50 monedas de plata. En dos días ganaremos una moneda de oro, excluyendo materiales, sin contar el embalaje, envío, tarifas y otros costos. ¿No? Papá, eso significa que podemos ganar más de cientos de monedas de oro al año. Qué impresionante es tu hijo. Es todo un comerciante. Sí. Es tú. Pero, Maestro Liu Feng, toda la tela se hace en tejido manual que toma mucho tiempo y esfuerzo. ¿Cómo puede producir tan gran cantidad como esta? Este es nuestro secreto. ¿Cómo podemos decirle? Solo un poco, está bien. Por aquí, por favor. ¿Cómo te atreves? Esto, esto, esto es. Ajá, ¿no lo sabes? Esto es, es una, esto es para tejer. ¿Cómo puedes usar esto? Niño molesto. Eli, enséñales cómo usar esa máquina. Bien. ¿No? Ven aquí. Mira cuidadosamente. ¡Ya! ¡Guau! Hecho. ¿Cómo la ves? Señorita, Eli, eres tan genial. Yo. Esto no es nada. Este muchacho travieso no es tan irritante después de todo. Eli, ¿cuánto toma la producción de tela de bajo nivel para aumentar a 100 rollos? Todos los trabajadores con habilidades ya se les ha enseñado ahora. Esperan hasta que comiencen a trabajar. No tenemos que preocuparnos por la producción. Este maestro, ¿quién es él? ¿Un dios? Señor Zoro, ¿puede verificar la calidad de esta pieza de tela? Es tan suave. Esto debe ser de alta calidad. Solo aristócratas pueden usar este tipo de tela. Todos los tipos de tela hechos en este lugar se dividen en seis niveles. Son súper alto, extremadamente alto. Alto, medio, bajo y extremadamente bajo. Esta pieza de tela es de bajo nivel. Más allá tenemos la tela extremadamente baja que las personas originales utilizan. ¿Qué cosa dijo? Si esto es de nivel bajo, entonces, ¿qué tal un nivel medio y alto y extremadamente? No solo a los aristócratas, sino que también el rey estará complacido. Así que te asignaré este trabajo, ¿qué piensas? Tengo bienes, usted tiene contactos comerciales. Creo que debe saber claramente cuánto costarán mis productos. Aquellas cosas deben estar más de cientos de monedas de oro. Esta transacción de negocios puede ayudar a ganar más de mil monedas de oro al año. Maestro, yo, Zoro, realmente espero cooperar contigo para expresar mi buena voluntad. Solo recibiré el 1% de las ganancias total. Señor, por favor, crea en nuestro poder. Pensé que tomaría el 3% de las ganancias. Este hombre, Zoro, es más decisivo de lo que había esperado. Papá, ya lo he decidido. Hermano Liu Feng, ¿serás el marido de mi hermana? ¿Qué? Oye, no digas eso. No, no estoy equivocado. Pero realmente tengo una buena hija que se adapta a casi todo. Y también es extremadamente inteligente. El maestro le muestra mucha atención a ese tipo de chicas, si usted quiere. Hermano, ¿tienes algo más divertido? Muéstrame, por favor. No te ames así al maestro. Eres un chico tan irritante. Ese camino es demasiado estrecho. Solo podemos caminar a través de él. ¿No? ¿Estás bien? ¿Quieres tener un descanso? Estoy bien. Mi tribu vive más adelante. Bien, gracias por acompañarnos hasta aquí. Pero a partir de ahora seguiré sin ustedes. Como son humanos, si los conejos los ven, se asustarán mucho. Sí. Gracias, Mina. Vámonos. Sí. Silencio. Zumi. ¿Por qué estás aquí? Hermana Villa. Realmente eres tú, hermana Villa. Zumi, ¿estás lesionada? ¿Qué pasó? Los comerciantes que venden hombres bestia nos atacaron. Solo podríamos escapar. ¿El tipo no tiene guardias? ¿Y qué pasó con la señorita Mari? Desde el día que ustedes se fueron, capturaron a muchas más personas. Entonces, ellos también se fueron y me dejaron. Esto. Ahora, no es momento para llorar. Vamos a salvarlos. Ya, qué suerte. Nunca pensamos que podríamos encontrar el lugar donde los hombres bestias se han estado escondiendo. Por tanto tiempo. Ya, estos hombres bestias son jóvenes y lindos. Y los vendemos a los aristócratas. Quiero venderlos en subasta. Seremos ricos. ¿Encontraste a la pequeña conejita que he dicho? Les dije que buscaran, pero todavía no hay nada. Maldición. Esa pequeña bestia es adorable, por lo que debe costar mucho. Me has dicho hervir la sangre. Dilo, ¿dónde la ocultaste? Abuela, por favor, salva a Gior. Después de que la gente se fuera, solamente él quedó para ayudarnos. Cuando la diosa del hielo estaba extremadamente enojada. Ella habría destruido todo si todavía se quedaba allí. La única cosa para usted sería la muerte. Porque ahora no sirves para los aristócratas para disfrutar de la prosperidad. Si no se preocupa por usted mismo, debe pensar que es lo mejor para los niños. ¿No quieres vivir más? ¡Maldito bastardo! Abuela Mari, nos hemos salvado, ¿no? ¿Quién es ella? ¡Ha asesinado a nuestro hermano! ¡Mátenla! ¡Ella se ha ido! ¡Sálveme, por favor! ¡Ayúdame! ¡Oye! ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? ¡Ah! ¡Pfff! ¡Me atrapé! ¡Mis ojos! ¡Dense prisa! ¡Ataquen a esa perra! ¿Cómo creer a bestias? ¿Son tus ojos la única cosa que te ayudan a luchar? No, no lo son. ¡Ten a tus ojos! Significa que te enfrentas con tu muerte, ¿sabes? ¡Ja, ja! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Ja! ¡Ah! ¡No puedo depender solo de mis ojos al luchar con los enemigos! ¡Debo utilizar mis otros sentidos! ¡Pfff! ¡Pfff! Y mejorar mi composición! Esa persona que habló conmigo fue... ¿Eh? ¡Una mujer bestia guerrera de la tribu lobo! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Aaah! Esto es... Es un guerrero del reino de los hombres bestia. Sí, pero el reino tiene pobre economía y faltan recursos naturales. Dependiendo del reino humano, venden hierro y acero ilegalmente y finalmente construyen un equipo para los guerreros bestia. Los guerreros del lobo son los más fuertes. Cada uno de ellos puede elegir un guerrero humano. Pero he escuchado que los guerreros lobos solo protegen a la princesa. ¿Por qué están aquí ahora? Guerrera lobo. Avery. Es muy fuerte. Princesa, vengo a salvarte. ¿Eh? No, no está aquí. ¿Dónde estás ahora, princesa? No voy a la mar y ¿estás bien? Es la hermana Villa. Abuela Mari. Villa. Hermana Villa, realmente eres tú. Todos están bien. Es bueno volver a verlos de nuevo. Villa es bueno. Nos dejaron solos, una vieja como yo. Pueden pensar en los pobres niños. Abuela. Abuela, no te preocupes. Llora. No solo he regresado, también encontraré la tierra de nuestros sueños para que los hombres bestia vivan felizmente para siempre. No tenemos que sufrir dificultades. Esta cosa es buena para ti. Toma esto. Tú eres... ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Tengo mi propio motivo para no perder. Mina. Un motivo para no perder. ¿Qué gran vida es la del propietario? Nunca tener miedo de tener hambre. ¿Eh? La defensa de aquí debe mejorarse y fortalecerse. Necesitamos elegir a 25 hombres que se van a quedar aquí. Sí, señor. ¿Eh? Nicole, ¿cómo es la tienda de pizza? ¿Está todo bien? Para cuando Mina y Villa regrese en la tienda, ya podrá abrirse. ¿Eh? Estoy llena. ¿Eh? ¿Dónde está él? ¿Me estás buscando? ¿Eh? ¿Quién te está buscando? ¿Yo? Eh, ¿usted? Dime, ¿hay algún problema? No es la gran cosa. No necesito tu ayuda. Veamos. Es el informe de nuestro espía sobre la pequeña mansión del vino. Vamos a contrabandear. Enbandir los impuestos. Utilizan el transporte de civiles para fugar y evitar los impuestos. Hicieron uso de la ley para salirse con la suya. Los odio, pero... No sé cómo lidiar con eso. ¿Tratando con esos hombres de negocios? Había anticipado eso. Mi Lord. Hemos seleccionado la tropa de seguridad que quería. También invitamos al señor Jane. Muy bien. Nelly, vamos. Vamos a ver mi nueva oficina de seguridad que acabo de establecer. Mi señor, quizás ahora debemos correr. No sé por qué el señor Liu Feng nos liberó. Escuché que el varón Gomar también fue capturado. Si no corremos ahora, no tenemos ninguna oportunidad de hacerlo. Y Lady Li Sao todavía tendrá que esperarle. Señor Jane, por favor, sígame. Mi señor, parecen tan fuertes que repentinamente me siento muy pequeño. Mi señor, mira la insignia. Está hecha de acero puro, aunque cuesta algunas monedas de planta. Su equipo es tan bueno, aunque el de las trupas de caballeros de la ciudad no son tan buenos como estos. Es impresionante. ¿Qué hace esta gente realmente? Oficina del vicepresidente. Señor Jane, su informe e insignia están en su oficina. ¿Eh? Señor, dijo que también tienes un informe e insignia. ¿Mi oficina? Liu Feng quiere que trabaje en la oficina de seguridad. Así es. Me gustaría que seas el vicedirector de la oficina de seguridad. Mi Lord. Esto es. Jane, sé que solía ser un jinete. Entonces, fue degradado y trabajó en una oficina, pero usted es respetado. Es cierto que señor Jane es muy desafortunado, que tuvo el talento, pero no pudo usarlo más. Estaba siendo oprimido por el varón Oman. Incluso su amante Lady Li Sao también fue involucrada. Ahora te daré una oportunidad. Esta oficina de seguridad está preparada para todo. Los guardias de seguridad son los mejores elegidos por el ejército. A partir de ahora, serás responsable de capturar criminales, asegurar la seguridad de la ciudad y proteger la vida y las propiedades de las personas. Jane, ¿puedes hacerlo? Yo... Lo entiendo. Le juro lealtad, mi señor. ¿Por qué me llevaste a ver esa oficina? El problema del contrabando no ha sido resuelto aún. Ahora tenemos la agencia de seguridad. ¿Pueden tratar con esos contratadores y evasores de impuestos? No, ¿por qué no lo pensé en eso? Es extraño que quiera establecer una agencia de seguridad así. Y también creo que Jane es adecuado para la posición de director. Sí, sí, Eli. ¿Por qué no pensé en eso? Por supuesto. Eso es porque soy realmente buena, ¿sabes? Wow, ¿qué es esa cosa que tiene mi lord? Nuestro señor de la ciudad es tan guapo. Estamos todos mojados. Sí, sí. Regresemos a la cena. Quiero comer los huevos y tomate de Nicole. Bien. Viña, ¿es el histócata? ¿Nos aceptará? Tienes razón, tantos niños. Abuela Mari, no te preocupes. Estoy aquí. Si nos quedamos juntos, estoy segura de que puedo ayudarlos. Sí, eso es abuela. Soy bueno trabajando duro. Estaremos bien. Todos trabajaremos duro y estoy segura de que nada malo nos sucederá. ¿Por qué no están aquí aún? ¿Haces el trabajo de paloma mensajera? Bueno, llevan un montón de niños con ellos, por lo que pueden ser un poco más lentos. Allí están. Wow, ¿tantos hombres conejo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué no puedo verlos? ¿Qué tal esto? ¿Puedes verlos? Sí, los veo. ¡Mina, Villa! Mi señor, Eli. El señor de la ciudad viene aquí para recogernos. ¿Un aristócrata nos viene a recoger en persona? ¿Cómo puede ser posible? Bienvenida a casa. Debes de estar cansada. No, no le estoy. ¡Ah, Eli! Mina, ¿estás herida? Déjame, ven. Ten cuidado. Déjame llevarte. ¿Tienes hambre? Además, todos somos hombres bestia. No te preocupes. El Lord de la ciudad no es como otra aristócata. No importa si eres humano o hombre bestia. En su ciudad, todo lo que debes hacer es trabajar para vivir. Pero tenemos muchos niños y estoy demasiado mayor. ¿Cómo podemos trabajar para sobrevivir? Mi señor. Bienvenida a la ciudad de Xi'an. Mi señor. Estos niños pueden trabajar por una vida mejor. Por favor, no los destierres de la ciudad. ¿Cuándo dije que los desterraría? Además, aún no tienes que criarlos. Cuando viven en mi ciudad, son mis ciudadanos. Darles alimento y refugio es mi responsabilidad. No intentes robar mi trabajo. Villa, no te preocupes. Él sabe que habrá una gran cantidad de niños por venir, así que había preparado un refugio. Sí, mi señor. Mina, vuelve a la fortaleza y descansa. Nicole los llevará a su refugio. Niña, ¿cuál es tu nombre? Soy Sumi. Bueno, síganme. Sí. Georg, ¿podemos confiar en este aristócrata? Ah, no lo sé. Si algo sucede, lo primero que tienes que hacer es llevarte a todos de aquí. Sí, lo haré. Adelante, vean su nuevo hogar. No es tan grande. Deben estar cansados. Déjenme llevarlos a la sala de descanso. ¡Guau! Es hermoso. La manta huele tan bien. Es tan suave. ¿Realmente podemos vivir aquí? Abuela, esto es más cómodo que dormir en la hierba. Esto es asombroso. ¿No es un sueño? Todos bajen sus equipajes. Vamos a comer. ¿Huele tan bueno? No corran. Uno a la vez. Pueden comer tanto como quieran. A partir de ahora, el señor de la ciudad pagará por sus tres comidas cada día. Y como tienen que ir a la escuela, el señor de la ciudad pagará su cuota de matrícula hasta que tengan 15. Cuando tengan 15 años, ya habrán crecido, por lo que necesitarán ser responsables de sí mismos hasta que puedan pagar su cuota. Gracias. Gracias, mi señor. Levántese, Mary. Hay algo que necesito que hagas por mí. ¿Yo? Sí, me gustaría que seas la vicedirectora de este orfanato. Será responsable de la vida de los niños. Nos ayudará a estudiar, incluso si son humanos o hombres bestia. Su salario será una moneda de plata por mes. ¿Está bien así? ¿Por qué nos tratas tan bien? ¿No odian los humanos a los hombres bestia? Para mí, los humanos y los hombres bestia son buenos. Es todo lo mismo. En la ciudad de Xinjiang, todos son iguales. Mayormente porque los hombres bestia son demasiado lindos. Edificio Tiutiei, ciudad Xinjiang. Wow, estoy tan llena. Elisa en disfraz. He escuchado que hay un plato llamado estofado de pollo. Debe saber delicioso. Debo probarlo mañana. Espera, el peso. Pero he comido mariscos durante unos días. Estoy quebrada. Restaurante de pizza de la ciudad de Xinjiang. ¿Se busca empleados? Es un poco peligroso si me presento. Se busca empleado. Ayuda deseada, tres personas, requerimientos. Mujer, tiene que saber leer. Edad 15 a 25. El salario, 200 monedas de bronce al mes. Pero el salario no es malo. Puedo volver al edificio, tú y ti, el próximo mes. ¿Hola? ¿Estás aquí para solicitarle el trabajo? Sí, sí, yo soy... ¿Eles Liu Feng, el señor de la ciudad? Entonces, entre, por favor. Wow, qué gran arreglo. Es todo basado en su sugerencia, mi señor. Solo puse algunas de sus cosas favoritas. Nicole se está poniendo cada vez más fuerte. Gracias, mi señor. Sí, esta es la 59 vez que me alaba. Oye, este es mi cueno de búfalo. Mis paletas en espiral son mucho mejor. Se adapta a la pizza redonda. ¿Qué? ¿Soy invisible aquí? Disculpa, ¿todavía recluta? Oh, sí, lo siento mucho. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Elisa. Esta chica habla tan extraña. Hola, soy Nicole. Vamos a ver tu habilidad, ¿bien? Primero, intenta como camarera. Aquí está su agua. Quiero una pizza grande de carne. No, mejor quiero cinco. Quiero pizza de huevo y tomate. Oh, espere. Ocho. El tamaño más grande. Una pizza regular, por favor. Yo también. Ok. Cinco pizzas grandes de carne. Ocho grandes de huevo y una de tomate. Tamaño medio pizza. ¿Está bien? Ok. Esta chica no es simple. Ella sabe leer y tiene un buen estilo al hablar. Al menos puede no tener antecedentes regulares. Mi señor, ¿me necesitas para investigar un poco? No debe ser tan serio. Solo presta más atención. Intenta picar la verdura. Bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Qué tal amasar la masa? Está bien. Espera. ¿No lo hago correctamente? ¿Cómo prender el fuego? Sé cómo hacerlo. No. Espera. Espera. Entonces, ¿quién es quién? Mi señor, por favor no me mires. Yo soy Elisa. Prender fuego mientras hay harina en el aire. ¿No sabes que puede causar una gran explosión? Así que quieres reclutarme para que trabaje y así pague los daños. Si entra de nuevo en la cocina, tengo miedo de que no pueda volver a ver a mi señor de nuevo. Elisa no puede trabajar en la cocina, pero sabe leer, entonces puede ser una cajera. Si tú lo dices, intentaré dar lo mejor de mí. Bueno. Mi señor... Mi señor, también quiero solicitar este trabajo. ¿Ah? Quiero trabajar para los niños en el orfanato. ¿Es eso así? Entonces no me importaría. ¿Qué tal si te conviertes en mi maestra? ¿Maestra? La escuela primaria de Xi Yang. Los seres vivos en su nacimiento son naturalmente buenos e inocentes. Su naturaleza son las mismas, pero con otros hábitos se hacen diferentes. La escuela está utilizando las antiguas aulas para los estudiantes hasta la próxima primavera. La nueva escuela será terminada. Luego los niños podrán mudarse a la nueva escuela. ¿En qué libro estás usando? Es el libro de tres personajes. El primer libro de texto es de mi patria. Aprendiendo un libro así, estos estudiantes deben ser muy agradables. Soy caballero. Mira mi hoja de luna de dragón. Ustedes los ladrones no tienen permitido correr. Comprueba mi energía eólica. Bien, es mi turno de ser jinete ahora. Eres el ladrón. No, ¿por qué yo? Soy el caballero. Puedo luchar a 300 rondas más. ¿Son mis alumnos? Es el señor de la ciudad. Hola, niños. ¿Vienes aquí para hablarnos de la lucha de los tres reinos? Todavía quiero escuchar sobre el caballero. Sí, la última vez detuvieron a los ladrones que mataron a los caballeros. De acuerdo, vuelvan a sus asientos primero. Sí. No puedo creer que los niños escuchen al señor. Antes de la lección, les quiero presentar a una persona. Ella es Villa. Pueden llamar a la maestra Villa. Cuando llegue a la clase, les contará historias que tienen que escucharlas. No tienen que hablar, ¿ok? Sí, maestro. Sus orejas son tan largas y tan lindas. Villa, mira y aprende cómo les enseño a los niños. Sí, mi señor. Hoy tengo una historia que es incluso mejor que la lucha de los tres reinos. Esta vez, viajaremos al oeste. Hace mucho tiempo en un reino antiguo. Había una etamada fruta de flor en una montaña y allí hay una roca mágica. De repente, un día hubo un grito y la roca se rompió. Y desde el interior de la roca, un mono mágico voló. Mi señor. ¿Puede hacer cualquier cosa? Si ustedes son humanos o hombres bestia, cuando están muertos, todos van al otro mundo, pero si hiciste cosas malas, deberías ir al nivel 18 del infierno. Estos demonios vienen a llevar a este mono al infierno. Mi señor, beba algo de agua y por favor siga contando la historia. Después de esto, tienen que predecir lo que sucederá. Entonces escucharán y analizarán la historia. Deben escuchar atentamente y enviar su tarea en el plazo. Después de eso, la maestra Villa les contará el resto de la historia. Entonces, ¿todo el tiempo es así? Acabaremos nuestra tarea. Maestros, seremos buenos. Un ejército de 10.000 de la tierra del dios. ¿Cómo puede el mono de la montaña y de las frutas fluidas tratar con eso? Pero aún así, Sun Wukong los acabará y protegerá la montaña. Mi señor, ¿qué pasará a continuación? Por favor, mi señor, por favor, díganos un poco más. Bien, escribí el resto de la historia y la dejé en la silla de lectura. Pueden leerla mañana. Sí, podemos leerlo. Gracias, mi señor. Mi señor, ¿realmente puedo ser maestra? Tengo miedo de no poder hacerlo tan bien como tú. Villa, no muchas personas en la ciudad de Xinjiang saben leer. Y aquellos que pueden ser profesores saben incluso menos. Pero también son pacientes y de seguro que pueden ser mejores profesores que yo. Además, si puedes educarlos, entonces la próxima generación de la ciudad de Xinjiang no discriminará a los hombres bestia. Mi señor, eres tan genial. La abrazaré. Mi señor. Gracias. Detente. Lo siento. Y bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Nos tocaría el capítulo 90. Y eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.